Hola Gabriel, ¿cómo te va? Un gusto. Hola Andrés, ¿cómo te va amigo? Con gusto saludarte. Igualmente, la verdad que nosotros que tenemos varios años ya haciendo el ciclo de Planeta, eras una deuda que teníamos, así que nos encanta. Primero cumplimos la deuda la semana pasada con Darío Stanriver y ahora con vos. Eran dos cuentas pendientes. Te lo nombro Darío porque sé que ha estado con vos presentando tu libro también, ¿no? Sí, sí, Darío no solo es un enorme escritor y un tipo tan interesante con su pensamiento, sino que además es muy generoso y estuvo dispuesto enseguida a hacer la presentación por streaming, como se hace todo ahora, la presentación de este libro del duelo. La hicimos juntos. Fue una charla, la verdad, que disfruté muchísimo, así que me encanta que la gente de Mendoza haya tenido la posibilidad de escucharlo Darío presentando su libro. Y bueno, me encanta cumplir yo también con mi deuda porque estuvimos dos o tres veces en distintos años por ir y después pasaba una cosa, pasaba otra y nunca se podía. Y bueno, vamos a considerarlo como una deuda casi saldada, ¿sí? Voy a guardar un pedacito para que charlemos en persona, ojalá en el año que viene. Claro, y brindamos en persona. Y además, bueno, te lo nombro Darío porque vos en tus libros, pero básicamente vamos a hablar del duelo, te metes mucho en terreno también filosófico, ¿no? Conocitas muchos filósofos, entre otros. Uno de tus preferidos es Heidegger. Así que, bueno, también pisás el terreno filosófico, entre otros, ¿no, Gabriel? Lo que pasa es que, ¿cómo no abrevar un poco las aguas de la filosofía cuando uno habla de temas como el amor, como la pasión, como en este caso, como el duelo, las pérdidas, la muerte, digamos, y en definitiva son los temas que obsesionaron a la humanidad y por ende que obsesionaron a los filósofos y que fueron los primeros que llamaron la atención sobre estas cuestiones, ¿no? Quiero decir, uno lee el banquete y, pucha, vos decís, estos tipos, ¿cuánto hace? Imaginaron una reunión de todos pensadores, nada más que para ver qué cosa era el amor, qué era el deseo, qué era la pasión, y entonces empezás y a ver vas y te encontrás con Heidegger, bueno, que sabés que es uno de mis preferidos, y con esto, cuando el tipo viene y dice, en realidad somos seres para la muerte, y vos decís, bueno, chao, pará, dame un mes para encerrarme a analizar esta frase sola y después vuelvo por el resto de la oración y encontrás y la angustia en Kierkegaard y el sentimiento trágico de la vida en un amuno, es decir, todos los temas que tienen tanto que ver con lo que después era, desde mi campo, desde mi óptica, la respuesta psicológica que alguien da a esos cuestionamientos que, cierto, han sido humanos y universales, pero después a cada uno de nosotros, la diferencia entre la filosofía, si querés, y el psicoanálisis, es que la filosofía lo aborda desde un contexto mucho más general y humanístico, y el psicoanálisis va a, bueno, todo esto que a la humanidad le pega de esta manera, ¿cómo te pega a vos? ¿Vos, a tu edad, con tu condición social, si tenés o no tenés hijos, si sos o no sos casado, cómo te pega a vos en este momento de tu historia? Entonces, a mí me parece importantísimo poder nutrirme del pensamiento que han tenido los filósofos acerca de este tipo de temas, para después, bueno, sumarle a aquello que yo conozco más, que es qué le pasa a cada persona, ¿no?, qué le pasa a cada quien en su subjetividad única cuando lo golpea alguno de estos temas, cuando uno se enamora, cuando uno se apasiona o cuando uno enfrenta un duelo, por ejemplo. Claro. Vos sos un tipo muy activo en todos los formatos. Me meto, por ejemplo, en tu cuenta de Twitter. Dice Gabriel Rolón, licenciado Rolón, te definís como psicoanalista, escritor y músico, en ese orden. ¿Es así en tu vida? ¿Primero el psicoanalista, después el escritor y después el músico? Te diría que el orden no es histórico, sino que es por preponderancia de oficio, si querés, por importancia de tiempo que le dedico en la vida. Mira, si fuera a nombrarlo por orden de aparición, yo tendría que decir músico, psicoanalista, escritor, ¿sí?, en ese orden. La música es lo primero. La música es la primera de mis pasiones, fue el primero de mis sueños y a lo que le dediqué los años de estudio desde los 5 a los 14 sin parar, hasta recibirme de profesor de música y de guitarra. Y a lo que con la... A ver, después fueron todos esos años fuertes de la música, ya sea desde la ilusión adolescente que teníamos en aquellos momentos, esas banditas que se juntaban en los garages a tocar y nosotros teníamos un dúo de música folk, le llamábamos en aquel momento, a lo que sería una especie de sui generis vivencia pastoral, digamos, eran dos amigos que se juntaban a hacer música y que tocaban en las fiestas de egresados y esas cosas y después, bueno, fue un poco más serio. Yo anduve... Mi primer trabajo con la música fue ser guitarrista de Antonio Tormo. ¡Qué barba! Hombre de aquellas tierras. ¡Claro, claro, totalmente! Hombre de aquellas tierras, don Antonio, y yo tenía 16 años y era guitarrista de él y empecé a nutrirme del mundo del folclore y del tango y después me pagué los estudios cantando. Es decir, la música fue siempre, la música la retomé ya grande, ya con más de 40. Me fui con el maestro Virtú Maraño a decir, bueno, pero yo quiero saber armonía y composición como sabe la gente que sabe. Entonces le rogué al maestro que me tomara como alumno. Me decía, pero usted es muy viejo ya para aprender esto. Y yo también, me decía, usted no tiene tiempo y yo tampoco. ¿Por qué quiere hacer esto? Yo decía, por favor, maestro. Así que estudié cinco años con él y ahí entré en la comprensión en serio de la música y hoy tengo mi guitarra todo el tiempo, por supuesto, y tengo mi piano que cada tanto voy con las mismas diez partituras de siempre a recordarlas y estudiarlas y mover un poco los dedos. Así que la música fue primero, siempre, siempre. Y creo que también será lo último. Nombraste a sui generi vivencia y pastoral. Era una época de dúos. ¿Y por qué no Pedro y Pablo? No lo pusiste ahí en... Porque Pedro y Pablo eran... Les tocó a mis primos que me llevan cinco, seis años. Cuando fue la marcha de la bronca, por ejemplo, yo tendría, no sé, diez, once, doce, sui generi me agarra con catorce, quince, dieciséis, ¿no? O vivencia y pastoral. Pero, por supuesto, soy un admirador de los temas de Cantilo y de él como artista. Y consumo mucho Pedro y Pablo en mi vida. Pero en aquellas épocas me había quedado todo lo que fue Pedro y Pablo. Bob's Day, ese alma y vida. Era como la parte que le agarraron a los chicos que tenían cinco o seis años más que yo. Claro. Bueno, yo te decía, tu perfil de Twitter dice psicoanalista, músico y escritor. Pero, por ejemplo, si vas a Wikipedia, la enciclopedia del mundo, te agranda todavía el currículum. Dice, rolón, psicólogo, psicoanalista, escritor, presentador de radio, te agrega, músico y actor argentino. Te llena todo eso que te pone en Wikipedia, porque la verdad que es un currículum enorme para una persona, ¿no? Sí, vos sabés que yo creo que siempre tuve esta ambición de tener muchas vidas, ¿no? El negro de Lina decía algo, él hablaba del apetito de eternidad, ¿no? Él decía esto de querer vivir muchas vidas y estar condenado a vivir una sola. Y entonces la necesidad de diversificarse para intentar abarcar lo que hubieran sido otras vidas, ¿no? Y lo cito a Alejandro porque realmente él es un artista renacentista en ese sentido. Es un tipo que sabe de ciencia, que sabe de literatura, de música, de composición, de canto, de actuación, de teatro, de radio, de televisión, de cine. Es decir, se ha diversificado como a mí me gusta esa cosa renacentista, ¿no? Que es estar un poco entendiendo, intentando comprender un poco de todo. Y yo me sumé siempre a eso, que es el hecho de decir, viste que este mundo tiene como una tendencia a la especialización que a mí me resulta un poco molesta, ¿no? Entiendo que haya cosas que cada vez se profundizan tanto que te lleva toda una vida estudiar una sola cosa. Digo, ya no es la medicina, es que sea la traumatología. Y ya no es la traumatología, sino que es opero malo a diferencia. Pero rodillas, claro. ¿No? Viste que hay como que cada vez las cosas te obligan a especializarte. Y yo creo que como pensador o como artista tenemos, los que nos gustan esas líneas, la obligación de, o por lo menos yo el deseo, no sé si es una obligación, pero es muy petulante decir la obligación para todos. Pero yo tengo el deseo de entender más y de entender de más cosas. Entonces, vos, cuando ves, no sé, dentro de la música, o sea, cómo funciona un instrumento y por eso, y bueno, ¿y cómo funcionan los otros? Y empezás a entender colores y sonidos y timbres que desconocías. Y después, bueno, ¿qué hay en la cabeza de un director que puede ver todo esto junto? Y entonces vas y te arrimas. ¿Y cómo no te vas a arrimar entonces a la ópera? Si te gusta la música, te gusta el canto, te gusta el teatro, te gusta la escenografía, te gusta la... Bueno, la ópera es como el gran género. Veamos qué pasa. Y así vas sumando y sumando cosas, ¿no? Y me parece que es buenísimo. Está bien, uno no puede ser un todólogo, o sea, siempre hay algo que te lleva a una especialización mayor, ¿no? O que donde vos jugás algunas virtudes que no tenés en otros campos. Pero a mí me gusta enterarme, al menos, y poder comprender a aquellos que saben mucho de otras cosas. Entonces, me gusta la comunicación. Bueno, bueno, me ha gustado la radio. Me causa gracia lo de presentador de radio, ¿no? Digo, porque este... Por ahí he sido más un conductor de radio o un columnista, si querés, más que un presentador, pero está bien. Digo, he sido... Pensá que son 15 años con Alejandro Dolina, 10 años con La Negra Bernazzi, mi propio programa de radio. Digo, ahora estoy en Metro con Andy Kutnesoff. La radio estuvo desde el año 94, que está en mi vida de un modo firme y sigo haciendo algunas cosas, he hecho televisión. Pero bueno, algunas me gustan más que otras. Algunas voy, las conozco y después de que las conozco, si no vuelvo no me interesa. Digo, la televisión, por ejemplo. Y otras me siguen seduciendo y siempre vuelvo un poco, como la radio. Y otras me apasionan a que no puedo estar sin ellas, como la música o el psicoanálisis. La radio, qué pasión, ¿no? Porque tengo impresión, yo también he estado en todos los formatos periodísticos, pero me da la impresión, y te lo digo a vos, que sos un testeador de almas. La radio, ¿no te da la impresión de que todos los medios, de todos los medios, por lo menos los tradicionales, es el que más feedback, que más emotividad te acerca con los oyentes? Sí, claro. Sí, sí, sí. Igual, hacé un paréntesis y anótalo y agregalo a mi Wikipedia, porque me encantó lo de testeador de almas. Me gusta más que presentador de radio. Así que agreguémoslo a Wikipedia. Te prometo el copyright y dejártelo. Puedo hablar del testeador de almas, pero es una pregunta que yo tenía en la cabeza. ¿Existe el alma, Gabriel? Y si existe, ¿dónde está? Vos debés saberlo más que yo, por lo menos. Mirá, lo que pasa es que, bueno, a ver, yo creo que el alma es el equivalente religioso, digamos, de lo que para nosotros es la psiquis, ¿sí? O sea, cuando diferenciaban los antiguos filósofos griegos, digamos, el cuerpo del alma, más allá de que después te metés en estructuras de pensamiento, donde está, no sé, Platón decía, el mundo de las ideas puras, ¿no? Y el alma es el que se contacta con, le vas a encontrar algunos vericuetos casi religiosos. Entonces, yo creo que a lo que se hace referencia es a la diferencia entre el cuerpo y lo psíquico. Y en ese sentido, digamos, por supuesto, que allí está la psiquis, es decir, allí está el alma, nuestra psiquis, si querés. Lo que pasa es que el alma tiene como una, no sé por qué, ¿no? Pero la tenemos asociada a la inmortalidad. Claro, a los ángeles. Claro, claro. Y algo que va a perdurar cuando nuestro cuerpo ya no esté, digamos. En ese sentido, yo no soy un hombre de fe, no creo en eso. Me encantaría estar equivocado, te lo juro, Andrés. A todos, sí. Sí, sí, sí. Me encantaría estar equivocado y en un momento viste decir, ah, mira vos, qué suerte estaba equivocado, ¿no? Y efectivamente esto que me decían que iba a haber, ¡ay! No me hago mucha expectativa al respecto, pero sí creo en este aspecto tan importante que vengo en lo personal defendiéndome desde hace mucho que es la psiquis y el derecho a la salud psíquica, ¿no? Vos sabés que una vez me preguntaron, no me acuerdo si fue en España, en México, pero ustedes son el país con más psicólogos per cápita del mundo, me dijeron, ¿no? Me dijo, ¿por qué están tan locos? ¿No? Fue la pregunta a los argentinos. Mirá vos. ¿No? Y yo le dije, pero a ver, le digo, si usted me dijera que somos el país con más docentes del mundo, ¿qué me diría? Digo, ¿que somos burros o que apostamos a la educación? Y si yo le dijera que somos el país con más médicos del mundo, me diría que estamos todos enfermos o que apostamos a la salud. Bueno, le digo, ¿por qué me hace esta trampa? Le digo la pregunta. Somos el país con más psicólogos del mundo, le digo, porque creemos en el derecho a la salud psíquica, ¿no? Y me parece que justamente esto nace de esto que vos decís, de darle un lugar a esa alma que nosotros la llamamos psiquis, pero que en definitiva es tan importante para nosotros. Digamos, yo creo que ya esta dualidad, más allá de las descripciones formales, no se sostiene. Digo, vemos sufrir a alguien que le hacemos un análisis físico y está perfecto, y vemos a alguien feliz y basta con que se enferme su cuerpo para que esa felicidad desaparezca. Es decir, entonces yo creo que más que esa eterna lucha que había entre el cuerpo y el alma, hoy por hoy lo que estamos viendo es la necesidad de que estos dos aspectos de nosotros convivan en un cierto equilibrio. Yo creo que es así, o sea, está como... Es más, uno no imagina desde este lugar el alma justamente separada del cuerpo, ¿no? Claro. Sino como una parte de este todo que se mueve entre emociones, psiquis, pasiones, biología. Somos un conjunto complejo, ¿sí? O sea, vos estás haciendo un chequeo y el médico te dice, usted no tiene nada, y vos decís, sí, usted dice que yo no tengo nada, pero a mí me duele. Claro. Y si te duele, te duele. Algo tengo, bueno. ¿Sí? O al revés, vos venís y le decís, pero yo me siento bien. Y el tipo dice, usted se siente bien, pero mire la tomografía, señor. Ya, te ha hecho pelota. Te ha hecho percha, claro. Ahora, Gabriel, el duelo, tengo entendido que empezaste, lo escribiste antes de la pandemia. Es así, efectivamente, ¿no? Empezó a gestarse como idea hace mucho, muchísimo, años. Y como escritura real empezó a escribirse antes de la pandemia. No es un libro coyuntural, no es un libro de pandemia. Yo respeto mucho a los autores que se dedican a temas actuales y coyunturales. Pero no es lo mío. Yo no escribiría un libro para algo que dura seis meses o un año. Porque me parece que en el trabajo de cómo impacta en la psiqui, qué efectos inconscientes tiene, cómo se puede trabajar. Y como vos decís, cómo lo pensó la filosofía, cómo lo piensa la ciencia. Bueno, necesariamente a mí me atraen más los temas que permanecen. Claro. Sí, los temas que son parte y serán parte. Digo, esta pandemia pasará y la gente seguirá teniéndole miedo a la muerte y seguirá sufriendo por amor. Entonces, pero es cierto que, ¿sabés qué pasó, Andrés? Yo tuve la posibilidad de darme cuenta más o menos rápido que esto venía para largo. ¿Y cómo? ¿Inquisición y formación? Un poco y un poco calculo. O sea, yo veía cómo se venía comportando en el mundo esto. Veía las consecuencias que traía sobre países y sobre ciudades muy bien preparadas, digamos, para enfrentar cosas complejas, en economías muy sólidas. Y veía lo que venía pasando y dije, bueno, me parece que esto va a ser duro. Y no sé, esto ya es una especie de creencia que a lo mejor no tiene ningún fundamento. Pero yo me imaginaba que el presidente de los Estados Unidos, de China o de Rusia, con su gente y con sus investigadores y todo, si nadie le dijo, mire, maestro, quédese tranquilo, listo, en un mes y medio tenemos la vacuna, usted no se preocupe, no modifique la economía, bánquela un poco que llega, porque esto lo tenemos medianamente estudiado. Yo creo que se lo hubieran dicho, sí. Al ver que ninguno de estos países tomaba otro tipo de decisiones, dije, me parece que estamos caminando oscuras todavía con el tema. Y que esto puede ser fuerte. Y sabiendo el efecto que el aislamiento produce en la psiquis, sabiendo que no es casualidad que cuando alguien castiga a una persona lo aísla. Hasta el preso que se porta mal lo manda al aislamiento. Hasta el chico en su casa cuando uno se porta mal le dice, te vas a tu cuarto y no salís de ahí. Es decir, el aislamiento es vivido por la psiquis como una agresión, como un dolor. Entonces dije, bueno, ¿cómo me voy a manejar en este aislamiento? Para que no sea tan doloroso. Y lo que yo sé por mi profesión es que la válvula de escape para la ansiedad es el placer. Y que para que la psiquis no se desestructure, hay que apropiarse del tiempo y del espacio. Porque, ¿viste qué ha pasado en este aislamiento? Que uno dice, hoy es martes, miércoles, ¿qué día es? ¿Por qué? Porque la psiquis se desestructuró en su noción de tiempo. Y eso la psiquis lo vive con dolor. Entonces, como lo sé, dije, yo me quiero, a ver, yo sigo atendiendo los martes, miércoles y jueves, los lunes sigo haciendo tal cosa. O sea, mis días tienen que estar, mi tiempo tiene que estar. Y en esto de apropiarme del tiempo y de buscarme actividades placenteras para que bajaran el nivel de la ansiedad, dije, bueno, y me voy a dedicar mucho a escribir. Voy a dedicarle muchas horas porque escribir me gusta, leer me gusta, estudiar me gusta. Este era un libro para el cual tenía que nutrirme de muchas cosas. Digo, has tenido la generosidad de leerlo, Andrés. Viste que es un libro que tiene mucho de filosofía, de literatura, de dramaturgia, de otros analistas y otros psicólogos. Entonces, bueno, dije, bueno, tengo todo este material que quiero para que me estimule, para no creer que estoy inventando cosas que otros ya escribieron. Entonces, digo, quiero estar bien nutrido. Entonces, dije, bueno, aproveché, distribuí todos esos libros sobre mi escritorio, me puse a leer, me puse a marcar y me puse a escribir. Y en un momento me entusiasmé tanto que un libro que estaba previsto para ser terminado el año que viene, ya por abril, más o menos, marzo, abril, bueno, tuvo la posibilidad de terminarse en septiembre, en agosto, septiembre, porque realmente le empecé a dedicar muchas horas que de otro modo hubiera pasado, no sé, mirando noticieros y leyendo cuántos muertos tenemos en el día de hoy en tal lugar. Y me hubiera, yo creo que no era un dato que me sumaba mucho. Me bastó en este tiempo informarme cuando me despierto y antes de irme a dormir para tener un panorama de lo que pasó en el día. El resto me parecía un poco, que a mí me iba a resultar como morboso quedarme capturado por esa cuestión tan ática y decidí utilizarla para crear. Entonces, el libro se pensó antes, se empezó antes, pero un gran porcentaje del libro, que te repito, no tiene que ver con la pandemia, pero sí se generó en el tiempo que me dio la pandemia para escribir. No, y ha venido muy a propósito, porque además vos lo llamás el duelo. El duelo se ha multiplicado en el mundo, se han multiplicado a los muertos, pesando sobre nosotros porque nos interesan más. Y eso te quería decir, vos das todas las técnicas para afrontar los duelos, no solo la muerte, sino el duelo que se te deja una pareja, perdiste el laburo, bueno, son todos los duelos de la vida. Pero vivimos, los que no tienen la suerte como vos, de ponerse a escribir, de sentarse a escuchar música, todo el tiempo contando muertos. Vos te levantás a la mañana en las radios, los noticieros, a la tarde, a la noche, estamos todo el tiempo contando muertos. O sea que la humanidad está en duelo. ¿Cómo ves que esto va a operar sobre la psiquis humana en general, Gabriel, más allá del individual? Me parece que va a requerir, por supuesto, como todos los duelos, un tiempo, un tiempo para que podamos sanar de esto que hemos perdido. Bueno, cada quien tendrá que ver qué perdió, digo, no es lo mismo que si te haya muerto tu papá, digamos, de coronavirus a que, no sé, te hayas comido los ahorros, que también es una pérdida. Y es un montón, porque a lo mejor te sacrificaste años para sentir que estabas más o menos seguro y tranquilo, y esto te lo llevó puesto en un año o menos, a lo mejor, qué sé yo, te perdiste la posibilidad de festejarle a tu hija al cumpleaños de 15 y venías ahorrando un montón de tiempo y ya estaba ilusionada. Los chicos que se perdieron la oportunidad de su séptimo grado y ser los más grandes del colegio y organizar rifas y hacer fiestas. Bueno, cada uno habrá perdido lo suyo, por eso digo, desde la muerte hasta algo que parece más pequeño, pero son todas pérdidas, ¿no? Entonces, cada quien tendrá que ver cómo maneja esto. Lo que sí yo estoy seguro es que los psicoanalistas nos vamos a empezar a topar, cuando esto termine, con duelos muy traumáticos, muy traumáticos. Sobre todo con lo que tenga que ver con aquellos que tengan que superar una muerte, ¿sí? Sea o no sea por COVID, pero digo, con o sin COVID son miles los que no han podido estar al lado de los lechos de muerte de sus seres queridos. Los que no los pudieron acompañar, darle la mano, escucharlos, los que no pudieron velarlos, los que no pudieron encontrarse y abrazarse ante una pérdida común de alguien querido. Y todas estas cosas, los rituales funerarios y estas cosas, están en la cultura por algo, Andrés. Digo, no existe una cultura que no los tenga. Desde aquellos que momificaban hasta los que no ven el cuerpo después de muerto, los que lo lavan, los que los entierran, digamos, envueltos en una sábana sin cajón, los que los creman, no importa qué, digamos. Pero cada cultura, cada familia se maneja con unos rituales, ¿sí? Cuando ocurre la muerte. Porque esos ritos son los que te ayudan a empezar a simbolizar la muerte. Que es algo imposible simbolizar del todo, pero al menos que ayudan a ponerla simbólicamente en un cierto lugar para que no sea tan angustiante, ¿sí? Y cuando viene alguien y te dice, bueno, pero vos hiciste todo lo que pudiste, vos estuviste a su lado hasta el último momento, pero no importa. Viene alguien, no te dice nada, pero te abraza. Son todas cosas que ayudan al proceso de duelo. Bueno, la pandemia nos ha dejado sin nada de esto. Y eso va a hacer que muchos, pero muchísimos duelos se van a convertir en hechos traumáticos. Que lo que tendría que haber sido un hecho doloroso y haber demandado todo ese largo camino que es el trabajo de duelo, se va a encontrar con algunos puntos donde se va a trabar. Y vamos a tener que trabajar mucho los analistas con estas personas. Vos hablabas de todas tus lecturas, que las pudiste agarrar y meter en el libro. Y ahí yo veo un gran talento tuyo. Me preguntaba Marcelo Franganillo, antes de nuestra charla, me dice, estuviste leyendo el libro de Gabriel, ¿qué te pareció? Le digo, mirá, me parece notable algo. La cantidad de cosas y de citas y de cosas que va poniendo, pero lo va hilando de una manera, primero, resulta muy didáctico, muy ameno, no parece culturoso. Le has encontrado la vuelta realmente para que sea entretenido, informás, abrís las ventanas a un montón de contenidos. E insisto, no suenan, no aparece ni como soberbio, ni como culturoso, ni como haber infatuado. Realmente ahí hay un talento muy grande tuyo. Contame ese secreto para que el libro termine siendo eso, ¿no? Gracias, Andrés. No sé cómo te agradezco que hayas percibido esa intertextualidad que tiene el libro. Digo, este entrecruzamiento de distintos textos, pensadores, hasta de distintos mundos, porque, digo, desde la dramaturgia de Shakespeare a la literatura de Dante, a la mitología de Norrie Toulson, bueno, no importa, o de Robert Graves, digo, y por supuesto el psicoanálisis. De todos los Zeus, de todos, están todos los dioses, aparte, puestos ahí. Están todos, están los cielos, los infiernos. Sí, todos, todos. Pero, ¿sabés qué? Yo he encontrado una manera que es la de ordenar mi propio caos. Porque yo tengo un pensamiento, bueno, como buen analista me entrego a la asociación libre. Entonces digo, bueno, voy a buscar, por ahí estoy escribiendo algo, digo, uy, vos sabés que había una novela donde un personaje le pasaba esto, y la empiezo a buscar, y en el medio me llevo por delante otra y me olvidé de esta. Por ahí digo, ¿para qué la...? Te juro, eh, que a veces no, no, seis meses después. A veces una semana después decía, ¿por qué marqué este libro? ¿Qué quería yo de este libro? Se me fue. Pero no importa. Pero entonces voy ordenando, como que voy señalando mis asociaciones, y después digo, bueno, todo esto tiene que tener un hilo conductor. Porque ahora tengo que ayudar al lector a que siga la lógica de estas asociaciones mías, y sobre todo que vayan y apunten a un concepto, a dejar algo, ¿no? A, básicamente, que ilustren algo que parece muy complicado de otra manera. Digo, por ejemplo, yo me divertí muchísimo y me sentí muy feliz, digamos, recorriendo Moby Dick, después de tantos años de haberlo leído, porque en un momento, ¿viste? Que el libro en un momento habla de las defensas maníacas, es decir, la manera que nosotros intentamos defendernos para negar la pérdida. Y me acordé ahí y digo, claro, esto es lo que le pasa al protagonista de Moby Dick. Y dije, bueno, ¿y si lo pongo? Entonces, a leer Moby Dick, ¿no? Nada menos. Claro, y aquello que yo recordaba, y digo, está bien, porque está... Entonces, cuando vos lo explicás y al lector le decís, esto que parece tan difícil de entender en la definición, es como cuando ocurre esto, y ahí te vas con la novela, con la obra de teatro, con la película, con lo que fuere, con el pensamiento. Digo, me parece que se va construyendo una especie de ir colocando piedras para ascender. Digo piedras porque no son escalones derechitos, y a veces, viste, pisar medio de costado, pero te permite pisar un poquito, y lo que viene es lo que te permite reacomodarte. Entonces, yo creo que le he encontrado un placer y, ¿por qué no? Creo que una cierta eficacia, digo, para mí, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo lo logro esto? Bueno, me resulta eficaz de esta manera, que es poniendo piedra sobre piedra, una piedra viene de los griegos, otra viene de los nórdicos, otra viene de los pensadores argentinos, no importa, o de la historia argentina. Y entonces, se te mezcla Zeus con Piazzolla. Totalmente, claro. Pero bueno, decís, los dos me ayudan a sumar en relación a esto que quiero explicar. Y yo creo que, si cuando se termina, el recorrido fue amable, y como vos decís, yo hay algo, una idea que despliega el libro, que es que la palabra no puede decirlo todo. ¿Sí? Ya somos, estamos en duelo como seres hablantes porque hay algo que está perdido. No, no podemos decirlo todo. Pero creo que el libro demuestra el esfuerzo de ir rodeando con palabras hasta llegar lo más cerca que se pueda de decirlo, como yo lo quería decir. Sabiendo que siempre hay un algo que no lo puedo decir yo. O sea, le corresponde al lector y también le va a quedar un huequito. Pero me parece que si en el medio se ha llevado por delante algunas ideas o la sugerencia de algunos otros textos, a mí me gusta eso. A mí me gusta cuando leo un texto o un autor, qué sé yo, yo he leído a Chesterton por leer a Borges. ¿Sí? O a Pau. He leído a Pau por leer a Borges. Entonces cuando decís, bueno, este autor, además de él, me da la llave de la biblioteca y me dice, anda por este lado. Yo creo que si alguno de mis lectores le pica el bichito y va a alguno de los libros que yo sugiero, ya es un golazo, ¿no? Vos hablás de placer y eficacia. Yo agrego mucho el tema ameno porque es muy ameno, la verdad, leer tu libro. Y justamente a raíz de todo eso que vos vas poniendo, me formaba una pregunta en la cabeza. El hecho de tener un bagaje cultural importante, incluso vos tenés sensibilidad musical, etcétera. ¿Te ayuda a sortear los dolores que uno tiene, los dolores psíquicos, los dolores de la vida, o es un impedimento? ¿Por qué te lo pregunto? Por lo mejor una persona más silvestre se toma las cosas más naturalmente y alguien que piensa demasiado se complejiza. Por eso, ¿ayuda el bagaje cultural o complica a la hora de afrontar los problemas de cada uno? Mirá, yo creo que el bagaje sensible, sobre todo, digo, cultural, pero sensible, porque también uno podría tener como una mucha información y cultura, pero no ligada a la sensibilidad. Uno podría ser un hombre de ciencias duras y al mismo tiempo, digamos, no tener más desarrollado ese otro costado más artístico. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la sensibilidad complica las cosas a la hora de ciertas pérdidas, ¿no? Alejandro Dolina, no me acuerdo a quién citaba a él, por eso cito a alguien que estaba citando, pero no me acuerdo a quién, que decía que la misma sensibilidad que le permite a un poeta ver una emoción donde otro no ve nada, le permite encontrar un dolor donde otro no siente nada. Claro. Sí. Que es decir, bueno, vos ves un tipo que se para ante un cuadro y llora y vos te parás ante el cuadro y decís, che, todo bien, listo, rojos, azules, verdes, qué sé yo, está bueno, más o menos, pero, ¿por qué la emoción? Y vos ves ese tipo que llora, digamos, porque percibe su sensibilidad o en un verso o en una melodía, percibe algo que la mayoría no percibe, bueno, claramente, esa persona también se va a llevar por delante dolores profundos donde otro dirá, bueno, tanto problema con una mujer, ¿sabes cuántas hay en el mundo? Y por ahí, no son tantas para alguien que se ha enamorado y que ama con sensibilidad, por ahí, vos perdés un sueño, un proyecto, un proyecto, y estabas por, no sé, publicar, vos que sos un periodista reconocido, digo, no sé, estabas por sacar una publicación propia para que la gente de Mendoza te leyera y lo tenías listo y con todo esto se cayó y por ahí vas a estar triste y tú decís, bueno, tanto lío, si era una publicación chica, no sabés cómo te iba a ir, bueno, pero yo le puse el corazón, le puse la entrega, le puse todo ahí, me contacté con eso que iba a ser de un modo potente, entonces yo creo que hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Hay un tango que dice el arte es una pena que Dios pone en el alma y es muy linda esa frase, ¿no? Yo creo que justamente el artista sensible rodea de arte su dolor, ¿sí? Por ejemplo, viste que en el libro aparece este detalle que no es muy conocido, el hecho de que Shakespeare tenía un hijo muerto que se llamaba Hamlet, ¿no? Y él después escribe Hamlet, digamos, a ver, no es necesario ser psicoanalista para entender la cercanía que hay entre el personaje que es un hijo que pierde un padre y la realidad que es un padre que pierde un hijo, ¿no? ¿Qué le pasó a él y cómo rodeó de arte un dolor que debe haber sido muy difícil de soportar? Bueno, entonces el arte se nutre de tus dolores y te acerca a tus dolores, entonces yo creo que la sensibilidad te vuelve la vida a un lugar mucho más estimulante porque como te digo, ves colores, sonidos y emociones donde otros no ven nada, pero por eso mismo te lo vuelve también un lugar más doloroso. Dijiste Shakespeare, recuerdo, creo que decías algo parecido a esto, prefiero el Quijote a Cervantes, ¿preferís Hamlet a Shakespeare? Sí, sí, no sé si Hamlet, porque Hamlet era muy atormentado, ¿no? Hamlet es, vos sabés que Hamlet se estudia, el psicoanálisis lo toma, Lacan lo ha estudiado para hablar de la neurosis obsesiva muy grave y el tema con la deuda y el padre, es como muy sufriente, ¿no? Pero sí, claro, aunque no estoy a favor de ese tipo de amores tan dolorosos, pero me gusta más Romeo que... Y claro, lo que pasa, viste que Shakespeare es una figura un poco controvertida, quiero decir, en este sentido de un tipo que hasta los 40 años parece ser que no hizo demasiado, que tuvo muy pocos años de creación, pero qué creaciones, ¿no? O sea, no importa que hayan sido poquitos, la humanidad, vive gracias a lo que él creó en ese poco tiempo, nadie sabe cómo se formó antes, era como un actor, un actor un poco oscuro que un día dice, bueno, me voy a escribir una obrita y el tipo sale con Ray Lear, Lear, con Romeo y Julieta, ¿no? Con este tipo de hotel, con estas cosas. Entonces, bueno, vos, creo que hay una figura fascinante, pero que sí, si vos mirás su vida, su matrimonio un poco oscuro, bastante poco apasionado, su tragedia de la muerte de un hijo, su trabajo que también poco tenía que ver con el arte hasta que él llega en esa edad y llega a Londres y, bueno, y se desarrolla y escribe. Sí, ciertamente, ciertamente me parece, algunos de sus personajes me parecen mucho más atractivos que el propio Shakespeare. Él me parece un enigma, ¿no? Como a todo el mundo. Por eso, es tan enigmático que algunos dicen que ni existió, pero claramente que allí están las palabras de alguien que ha existido y ha pisado fuerte el mundo. Para mí es una suerte tener en este ciclo a Felipe Piña, a Stan Ryber y a vos. Por eso, te voy a hacer una pregunta que lo he charlado mucho con Felipe en las presentaciones que a mí le he celebrado su talento para ser popular desde una disciplina que puede ser árida como la historia. Con Stan Ryber, peor, porque es popular siendo filósofo. Le digo, le pregunté a Stan Ryber, ¿cuál es el secreto para que Felipe Piña sea popular? Vos desde la filosofía, a ver, López Rossetti es de la medicina, no sé, Manes, que es neurólogo, qué sé, Pilar Sordo o a hoy, que a Martín Redrado lo leen como economista, ustedes tienen una especial capacidad para comunicar, ¿no? Porque no todos los que están en la disciplina ustedes lo logran y creo que también, Gabriel, está denotando una necesidad de la sociedad porque te he nombrado toda disciplina distinta, ¿no? ¿Cuál es tu secreto para comunicar también y ser popular, ser leído, ser visto y escuchado? Creo que yo comparto una idea de Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde decía los libros no son ni morales ni morales, los libros están bien escritos o están mal escritos, ¿sí? Sea un libro de filosofía o un libro de cuentos infantiles, ¿sí? Por supuesto que hay libros que requieren una preparación para leerlos, digo, obviamente, pero yo creo que lo que todos esos autores que vos citás han logrado es escribir bien. Digo, vos escribís como Felipe y entonces leés la historia como si estuvieras leyendo una novela, una ficción, un cuento, lo leés como si estuvieras leyendo un thriller. Entonces te atrapa, te atrapa la manera que él tiene de contarlo. Bueno, Tarío le ha encontrado unas vueltas muy interesantes a la filosofía y además ha marcado lo más importante que la filosofía tiene que es que es un mundo lleno de preguntas y todo el tiempo en sus libros te empieza a desarrollar algo y te deja tres, cuatro preguntas por página y te hace pensar y entonces te estimula de esta manera. Bueno, Daniel López Rossetti también. Yo creo que en definitiva leer un libro implica dedicarle a ese autor y a esa obra muchas horas de tu vida de una vida que es breve y que lo más importante que tenemos en nuestro tiempo porque nuestra vida será lo que hayamos hecho con nuestro tiempo. entonces me parece que como autor yo lo que intento es aprovechar el tiempo que el lector me dedica para acercarlo a algunas ideas y comprometerme y dejar todo para que ese tiempo tenga un sentido. a mí lo que se conoce como se lo llama los libros playeros libros de verano que uno dice bueno es un libro listo te lo llevas lo lees en la playa yo creo que ese es el momento a mí me encanta cuando veo que la gente en la playa está con libros de Felipe o de Darío o de Daniel digo bueno mira vos este tipo acá está leyendo historia está leyendo filosofía está intentando pensar digo justamente es su tiempo o sea este tipo de él no tiene que ir a la oficina no tiene que abrir la fábrica no tiene que atender el consultorio no importa este es el tiempo de él ¿por qué lo va a malgastar con una estupidez? si puede aprender algo puede estimularse con algo entonces yo intento presentarles a a los lectores algo que tiene que ver con como a mí me gustaría leer un libro si a mí me gusta un libro que tenga una cierta intriga digo hay algo en la intriga que a mí me gusta por eso cuando hago ficción escribo thriller ¿no? los padecientes la voz ausente por eso cuando he armado los casos de historias de divano de palabras cruzadas los empezás a leer son cuentos que van a tener un final sorpresa o que algo en el medio va a pasar porque me parece que es estimulante que lo espere una sorpresa al lector es estimulante porque el lector compite con el autor para ver si se da cuenta antes del final qué es lo que está pasando ¿viste? y bueno dice no te dije yo que se iba a morir ¿viste? le dice a otro como diciendo bueno porque le gusta ese juego y lo mantiene activo entonces y también hay una pulsión de saber que todo ser humano tiene en mayor o menor medida y yo creo que todos quieren saber algo más todos queremos saber algo más por eso no importa si alguien te cuenta una frase o la leíste en un sobre de azúcar no importa pero alguien dice che vos sabés que mirá que lindo lo que leí y te tira una frase ¿sí? y uno cita cosas que tienen que ver con algo del orden del pensamiento que se le ha sumado a la vida y eso es estimulante entonces yo trato de unir un relato que sea una escritura que sea amable como bien decir ¿no? digo hay autores que parece de pensamiento difícil cuando solo escriben mal no es que su pensamiento es muy difícil es su prosa es horrible por eso son difíciles de leer ¿sí? porque justamente hay autores con ideas muy complejas digo Schopenhauer y es facilísimo leerlo porque el tipo escribe bien Freud bueno Freud es facilísimo de leer digamos porque él escribe muy bien ¿no? entonces yo intento tener una una escritura amable que discute ocurra mezclada con esto que como te digo que es bueno dejarle alguna competencia al lector para ver y que sepa que hay algo dando vuelta que va a tener que descubrir y si es posible acercarle algunas ideas para que también se vaya diciendo pucha mira vos es que me quedé pensando en esto que dice este libro o en aquella cosa ¿no? entonces yo intento unir esto y como te decía y abrirle puerta a nuevos pensadores o a nuevos libros claro si en alguno esto frente el apego yo creo que el libro cumple su cometido claro ahora Gabriel en tu en tu profesión que como vos decís ayuda mucho a entender las cosas también da pie para la ficción yo he visto he estado notando así como el diván está presente por ejemplo en una serie de mafia como como los sopranos Tony Soprano termina en el diván en Oscar que es lavado de dinero también el matrimonio acude a un analista ahora hay una nueva The Undoing con Nicole Kilman ella es analista Woody Allen obviamente vive todo el tiempo en el diván y de hecho lo cuenta en su autobiografía contame por qué tu profesión está tan presente incluso en ficciones así de mafia de que son tan tan obviamente parecieron de otra cosa ¿no? algo que te gusta el thriller sí claro lo que pasa es que está bien está muy presente porque no importa qué historia cuentes si es fantástica como Outlander si es mafiosa como los sopranos no importa o sea siempre la vas a contar con alguien claro con alguien que sufre que se enamora que en algún punto tiene miedo digo porque justamente cuál es la gracia de Tony Soprano que en medio de todas estas cosas el tipo tiene como unos ataques de miedo y vos decís este tipo este tipo tiene miedo y sí justamente ahí entra el conflicto humano que es que cada uno tiene su kriptonita en la vida ¿no? y entonces cuando aparece algo de esto se abre el espacio para decir bueno lo atractivo del personaje es justamente allí donde no puede todo lo que puede lo atractivo de esto es cuando tal persona se sienta y cuenta o te abre su infancia ¿no? y entonces vos ves un personaje así que de repente está en el psicólogo o habla y plantea decir ah pucha no sé la otra vez estaba viendo me contaba en realidad y después lo fui a ver un paciente que tengo muy joven que está muy enganchado con una serie que se llama Titanes que es un superhéroe que eso que y hay como un superhéroe que es como el más torpe de todos que es un hombre halcón o algo así y que en un momento él se quedó muy tildado y me dice no porque en el capítulo tal y lo fui a ver y en el capítulo ese relata una violación infantil digamos en medio de toda esta cosa de máscaras y mujeres maravillas y esto aparece un tipo que el profesor en el gimnasio lo violaba entonces wow aparece la la tragedia ¿por qué a partir de esa tragedia le pasa lo que le pasa bueno porque por suerte de un modo no tan trágico todo el tiempo digo porque por suerte esto no ocurre no nos ha ocurrido a todos pero alguna cosa nos ha lastimado algún amor no se ha no ha sido correspondido algunos padres no han sido todos los generosos presentes que uno hubiera deseado no sé digamos allí donde vos ubiques una historia hay un ser humano o hay un alguien digo Superman no es un ser humano pero también está enamorado y también tiene algo que lo lastima ¿sí? más allá de sus superpoderes es más si no le hubieran encontrado la kriptonita Superman hubiera sido aburridísimo o sea claro pues la gracia es que alguien pueda perder algo ¿no? ahora Gabriel ¿cuál de todos los superhéroes considerás que es el más atormentado? a mí a mí me parece que es Batman pero casi todos de ellos Superman perdió el padre Batman también el hombre araña a todos le matan el padre como a Bambi ¿por qué está tan presente la pérdida del padre? todas esas historias ya sea un dibujito animado o sean los superhéroes ¿no? es casi una constante y sí sí claro porque bueno porque vos pensá que los padres de alguna manera son nuestra garantía de seguridad y de eternidad quiero decir el mundo nos ha demostrado que esto que voy a decir no es así pero simbólicamente los padres se mueren primero digo excepto que es una tragedia ¿no? entonces mientras los padres están vivos yo soy eterno cuando tus viejos se mueren listo como en aquella cinta de The Wall ¿no? ¿de verdad? digo bueno ahora vengo yo a ver cuando me caigo la picadora de carne y además porque bueno el famoso ya vas a ver con mi papá que decíamos de chicos vas a ver le voy a contar a mi mamá es decir papá y mamá arreglan el mundo vuelven al mundo un lugar no tan peligroso y un poco más justo entonces si vos querés depositar a un personaje en un lugar de desamparo y de tragedia para volverlo heroico y lo que le tenés que hacer es que le tenés que quitar los padres listo le quitaste los padres y mira Turnier decía algo muy interesante él decía adulta es toda aquella persona no importa su edad que ya haya perdido alguien que ama ¿no? y entonces vos ves a Bruce Weiss digamos presenciando el asesinato de sus padres y vos sabes que ese chico de 8 o 9 años ya es un adulto le mirás los ojos y ya es un adulto y ya tiene esa oscuridad que tendrá Batman después ¿no? me parece que tiene que ver con eso o sea es quitarle a alguien toda la seguridad quitarle el sentido al mundo y la sensación de justicia que tiene el mundo no en vano después son buscadores de justicia en un mundo injusto totalmente vos le das mucha importancia obviamente todo el tiempo al deseo es decir es más decir que los griegos le dan más importancia al deseo que al amor ¿no? pero yo veo el deseo muy acosado antes de la pandemia por la ansiedad de la vida contemporánea estamos todo el tiempo conectados abriendo pantallas cada vez más rápido y ahora encima con la pandemia se te complicó hasta viene el sexo virtual está todo complicado ¿cómo ves el deseo en el mundo contemporáneo en donde vamos cada vez hacia mayor ansiedad y velocidad y no menos Gabriel? bueno es que me parece que el mundo actual aprovecha nuestra condición de seres deseantes para su propio beneficio digo cuando vos a alguien le decís a ver el deseo es una una fuerza que te impulsa a ir en busca de algo que no tenés y que anhelás ¿sí? entonces esto puede ser muy noble si vos decís bueno yo tengo el deseo de descubrir la cura contra el cáncer entonces no sé si vas a llegar porque no siempre se consigue lo que se desea pero te rompes el alma estudiando te recibís de médicos de biólogos de lo que fuere vas a congresos y vos decís mirá a este tipo ¿no? cómo estudia cómo quiere tenés un deseo de algo que te mueve que le da un sentido a tu vida es buenísimo tenés el deseo de tener una una buena familia tenés el deseo de que tu hijo pueda ir a la universidad no sé de tocar bien la guitarra o lo que fuere sea cual fuere el deseo el deseo es una energía que te mueve hacia adelante para construir ahora como el deseo es inagotable porque no hay algo que te que te conforme nunca va a haber algo que frene tu deseo para siempre esto es lo que más le cuesta a los enamorados entender ¿no? puedes estar muy enamorado pero está muy enamorado de vuestro esposo pero va a pasar alguna piba linda y la vas a mirar y vos también no importa ¿no? este o un pibe lindo no importa pero lo que quiero decir con esto es que hay un ¿vos te acordás la película La lista de Schindler? sí ¿vos te acordás de esa escena cuando cuando cae el nazismo esa escena que a mí es la escena que más me conmueve y él está rodeado de estos hombres y mujeres judías a las que él ayudó algunos y él empieza y hace sí y mira un prendedor y dice con este prendedor yo hubiera salvado tres vidas más y con este auto hubiera salvado 15 personas más y con esto hubiera salvado y se pone a llorar y a angustiarse porque vendiendo los zapatos y el tipo le dice ya está piensa en los que salvó no piensa en los que no salvó es muy potente pero así es el deseo el deseo pone la mirada en lo que no no en lo que sí aunque te ayuda a conseguir lo que sí ¿no? y yo creo que de esta fuerza irrefrenable se sirve se sirve la la cultura para alimentar de un modo siniestro el consumo es decir listo hoy te llega el celular que pediste Andrés querido te llega hoy y entre que vos lo pediste y hoy que te llegó salió uno nuevo entonces cuando vos lo abrís viste ves la propaganda y decís ah claro pero el mío no tiene esto y ya está ya te instalaron otra vez esa falta que mueve el deseo se aprovechan de que el deseo es irrefrenable pero no para llevarlo hacia los mejores lugares que es que uno toque cada vez mejor el violonchelo ¿sí? sino para que uno se desespere por cambiar el celular entonces me parece que justamente el mundo corre tan rápido para que no nos demos cuenta que a veces estamos deseando cosas que no no valdría la pena desear ¿no? que convendría dejar esa energía irrefrenable para mover otros sueños esa locura del consumo y la presión del mercado supongo que debe competir con ustedes los psicólogos y los psicoanalistas a la hora de tratar de centrar a las personas pero creo que hay otras luchas hoy estaba leyendo a Pedro Baños un coronel del ejército de tierra que escribió un libro sobre geopolítica y dice que hoy la gran preocupación es no es no convencional sino controlar psicológicamente a las poblaciones y que las multinacionales digitales están empeñadas en eso controlarnos psicológicamente de hecho los algoritmos hoy nos marcan la vida también debe ser una competencia tuya porque a la hora de tratar de entender una persona está más dominada quizá por los algoritmos que por vos ¿no? porque los algoritmos están todo el día en su vida vos estás de vez en cuando Gabriel sí, claro y además yo no intento dominarlo y los algoritmos sí que él piense que piense que se cuestione pero a ver cuando justamente uno lucha contra eso como analista pero que es para espere a ver ¿cuánto le interesa esto? ¿cuánto es en realidad tan importante para ustedes? de verdad esto es lo que desea intentas poner un freno porque estaba leyendo un artículo que había salido este fin de semana creo de Arari que él decía que visto desde una perspectiva histórica y humana no iba a ser una gran pandemia que la humanidad nunca estuvo mejor preparada para enfrentar una pandemia que ahora bueno hacía algunos cálculos y eso pero lo que él decía es que lo que más le preocupaba es que la pandemia sí generaba las condiciones como para que todos pasáramos a estar totalmente controlados ¿sí? casi como como Orwell ¿no? o sea el famoso Big Brother de Orwell estas cosas que se veían en las ficciones y que hoy no están muy lejos digo el otro día me decía un amigo que estaba muy asustado y estaba haciendo la prueba él decía yo dejo el celular en la mesa y hablo a propósito media hora de un tema y a los 10 minutos me llega una publicidad de lo que yo estaba hablando me dijo no me embromes este aparato de algún modo me escucha y tiene algunos algoritmos que buscan mis palabras no sé cómo pero hablo media hora de zapatos y a los 10 minutos tengo cuatro zapaterías que me hacen una oferta ¿no? y es fuerte es fuerte esto pero sí yo creo que la inteligencia artificial va a ser muy importante y va a regir muchísimo de nuestras vidas hasta el punto tal que como vos decís puede llegar a apropiarse de nuestros deseos si es que no tenemos la capacidad de preguntarnos ante muchas cosas si de verdad es lo que queremos ¿sí? quiero decir pero miralo en otro contexto Andrés digo esto y cierro la idea perdón ¿quién hace 50 años quién se cuestionaba si querido o no quería casarse? digamos la cultura había decidido por vos que tenías que ser heterosexual que tenías que casarte y que tenías que tener hijos ¿ok? y que si eras mujer ni te cuento te tenés que casar y ser madre porque es lo que te iba a completar realizar en la vida digamos ¿vos te das cuenta que eso era apropiarse de la vida de la gente y no hoy la gente se pregunta pero yo no me quiero casar dice alguien vos te dices yo me quiero quiero convivir pero no me quiero casar vos te dices yo me quiero casar pero no quiero tener hijos vos te dices yo quiero tener hijos pero quiero tenerlos solo no necesito una pareja para si fijate cómo se abre el mundo de lo que dábamos por sentado como deseos propios cuando vos los empezás a cuestionar y vos decís si me gusta alguien de mi propio género ¿cuál es el problema? ¿cómo cambia el paradigma del mundo cuando uno se pregunta por su deseo? podría charlar con vos toda una vida porque la verdad que los temas son tan copados es más en un momento yo leyendo tu libro dejé de anotar porque dije voy a estar 10 millones de horas hablando con Gabriel Rolón y como estábamos cumpliendo el tiempo que teníamos establecido te voy a hacer una última pregunta insisto tengo 6 millones de cosas para charlar ponés frases muy valientes muy jugadas en un momento decís allá por la página 120 y pico soñar con la bondad universal es una utopía no nacimos para hacer el bien hay que escribir eso ¿no? es muy jugada me parece fuerte y tenés muchas frases como esas Gabriel ¿no? yo creo que en este libro más que en ningún otro tuve pero muchas ganas de ser muy sincero yo en ninguno de mis libros mentí pero sí por ahí hay cosas que elegí no decir ¿no? llegado a esta altura pensándoles son 16 años casi o 15 que escribo es el décimo libro entré como un psicoanalista no como alguien que quería escribir de autoayuda y dar consejos sino como un psicoanalista que intentaba difundir el psicoanálisis con historias muy duras digamos con historias donde ya en el primer libro hay una nena de 20 años que muere de un cáncer digo no eran historias felices no entré contando casos todos los casos ganados conté los perdidos también porque eso es la vida entonces siempre quise ser este muy franco ir de a poco construyéndome pero me parecía que este tema ya ya me había pasado en los tres grandes ensayos digo porque hay un ensayo en el medio también que yo quiero mucho que es cara a cara pero digo los tres que son temáticos el lado B del amor el precio de la pasión y este me parece que por por el tema que abordaban requerían de cierta sinceridad y el duelo si querés es el el cúlmine porque es el que habla mucho de las pérdidas y de la muerte y de la injusticia universal ¿no? y entonces me pareció que era un lugar como para decir bueno listo tengo ganas de decir de corazón y de un modo no agresivo no violento no provocador para mal ni mucho menos pero tengo ganas de decir a ver hay que romper ciertas ilusiones es lo que yo quería decir ¿no? es decir aquí dice bueno lo que pasa es que el ser humano es bueno ¿no? el ser humano es alguien bueno bueno no ¿sabes qué? no somos buenos no somos para nada buenos no es cierto que la cultura nos corrompe si no fuera por la cultura andaríamos matando entre nosotros que después la cultura también tenga sus costados perversos y bueno en definitiva está hecha por nosotros ¿no? está hecha por seres que no son buenos pero me parece que había algunas frases y algunas ideas que yo quería instalar digo para no caer en el en el lugar común en la frase hecha ¿viste? de decir bueno a mí me han preguntado en este tiempo bueno pero ¿y qué es aquello que la pandemia tiene que enseñarnos? como dando por sentado que esto es algo programado por algún Dios para que aprendamos alguna cosa ¿no? y no que esto es una tragedia que mata gente que deja gente sin trabajo que deja gente pobre que bueno esto es una tragedia que no está para enseñarnos nada o sea esto es horrible y lo que sí después cada uno de nosotros responderá desde quién es desde los que tiene y ahí podremos hablar de que alguien es resiliente y otro no lo es listo son características subjetivas pero me parece que digamos romper esto de que cada cosa está porque tiene todo tiene su costado positivo y no ¿sabes qué? que un coche venga en contramano y se lleve por delante un chico de cuatro años y lo mate no tiene ningún costado positivo entonces yo creo que hay una idea a veces romántica de la vida contra la que yo quise arremeter especialmente en este libro se nota te insisto podríamos hablar infinitamente pero esto que sirva como prólogo prolegómeno para entrar a tu libro que está muy bueno insisto me encantó leerlo me encantó charlar con vos me encantó poder transmitir esta charla a los mendocinos que realmente te estaban esperando así que esperemos que la pandemia en algún momento nos permita hacer un face to face don Gabriel Ronón ojalá ojalá porque por ahí escuchame es Mendoza me han prometido una copa de vino así que espero espero que alguien cumpla con la promesa en algún momento yo voy a ir va a ser más de una copa Gabriel así que acá te esperamos ojalá dale dale gracias gracias ha sido realmente tan amable e inteligente Andrés gracias gracias así da gusto charlar un rato largo gracias a vos a Marcelo Franganillo que organiza esto los chicos que han estado haciendo la técnica y bueno y a Editorial Planeta por supuesto gracias amigo abrazo abrazo Gabriel chau abrazo enorme chau